Calcula de esta función El límite cuando x tiende a más infinito es más infinito, ¿no? Ahí no hay problema Más infinito es más infinito, ¿sí o no? La es eso Ahora, ¿cómo? El límite cuando... no, es que es del tirón, más infinito, no hay más Esto crece infinito, esto es infinito, infinito por infinito, infinito Pero, el chulo es este Límite cuando x tiende a menos infinito, de elevado a x por x cuadrado menos x más 1 Hay una parte del libro donde dice Cuando tenga que hacer un límite cuando x tiende a menos infinito Alma de cántaro Cambia, menos infinito por infinito Y donde ponga x, pones menos x Lo pone en el libro Te lo juro, tío Si te lo lees algún día Y ahora, esto me queda Límite cuando x tiende a infinito De esto Quedaría bajo porque está elevado a menos x Y queda x cuadrado Más x más 1 Y esto Es cierto Que se podría hacer por l'hôpital Pero eso es absurdo Porque tú tendrías que saber Que las exponenciales crecen más rápido que las polinómicas Por tanto, esto tiende a cero Pero, yo te lo voy a hacer por l'hôpital Por practicar L'hôpital se deriva del numerador Sería 2x más 1 Y se deriva del denominador Elevado a x No me vale Si yo no supiera lo que hemos dicho Y al final me queda esto Que sí, que tiende a cero ¿Vale? Aunque tú no sepas la regla esa Te va a salir Que sí, que tiende a cero Que sí, que tiende a cero